¿Te acordás de ese loco que me decía que el Feng Shui era una boludez? Ese tarado quería convencerme que yendo a misa todos los domingos iba a tener una vida más sana y que deje de escuchar Jimi Hendrix porque tenía mensajes subliminales que hacían que la gente se vuelva subversiva jajaja que loco después de la conferencia lo quise invitar a formar una banda para hacer temas de la renga y me sacó cagando, que personaje pensar que yo lo hacía tirando a palito Ortega el otro día lo crucé por la plaza San Martín y ni me saludó se hizo el boludo le grite que era yo el del Feng Shui me mandó a la puta que lo parió yo le dije que mierda se cree viejo cara de rata que te haces el fluguer y sos de medio pelo seguro que alquilaste el reloj trucho que llevas con la cara de Mickey Mouse bienvenidos a mi fiesta, justo te iba a invitar a jugar al truco con un par de minitas pero ahora por no saludarme no jugas loco eso es discriminación loco te voy a denunciar al Inadi jajaja el tipo se disculpó y me mostró su playstation y dijo que estaba leyendo el Feng Shui que puso a todos los muebles de su casa contra la pared igual no me olvido de como me puteo en la conferencia no importa yo digo lo que pienso y allá a él si no le gustó lo que dije bueno se cree él sabe lo todo pero yo sé más que él porque yo tengo la escuela de la casa y él no yo voy a trabajar en bicicleta él no yo le doy de comer a las palomas en la plaza él no yo me hago el capo porque soy el mejor él no yo sé contar chistes de Jaime el loco me parece que el tipo tenía razón está bien que te quieras hacer el palangán y digas que practicas yoga, Feng Shui, taebo, yoga, Feng Shui, etc, etc, etc fíjate lo que te dijo el tipo cuando le preguntaste del Feng Shui el tipo te entró a dar y a dar masa contra la técnica oriental y casi te manda la mierda menos mal que a alguien se le ocurrió atarle las zapatillas juntas el loco soy el periodista Kung Chang y quería preguntar algo de filosofía oriental leíste el libro del Feng Shui loco a mí me parece que tenés que probar el Feng Shui loco es una masa no sabes cómo te cambia la vida te hace más inteligente más sabio más pacífico no andas discutiendo con nadie si te compras el libro y se los prestas a tus amigos ya no va a haber más dictadura va que digo más democracia te va a ayudar a llevar adelante el gobierno dicen que Mahatma Gandhi venció a los ingleses con la no violencia así que próbalo leelo que te va a cagar de gusto yo te lo recomiendo de una si el Feng Shui esa mierda oriental que me tiene las pelotas llenas estamos buscando la forma más pacífica y más ética desde el punto de vista católico de hacer mierda a todos esos ponjas chinos amarillos o como mierda se les quieran llamar primero nos vienen a enseñar karate y dibujitos ponjas luego vienen a instalarse con los mercados chinos y ahora nos quieren cambiar nuestra la religión católica apostólica y masónica con porquerías escritas en ideogramas ya no saben con qué pelotudez boicotearnos no se dan cuenta que estamos en mi dictadura que aquí las propuestas las hago yo desde mi sillón te voy a citar un ejemplo de lo que es vivir en paz te levantas a la mañana te peinas te cepillas los dientes desayunas salís a trabajar y al primero que quiera decirte algo que no te guste lo denuncias a la policía y ahí se terminan todos tus problemas pensé que me ibas a preguntar algo que tenga que ver con el futuro del país ese país del norte que nos brinda toda la protección contra el mundo en manos de la subversión rebelde indígena que se enquistó entre nosotros ahora dicen que san martín era sangre medio aborigen siguiente pregunta che loco viste el tipo como te bardeo el viejo es que te quedaste en la época hippie te quieres hacer el naturista con eso del feng shui no es que me quiera hacer el exigente pero si lo haces para levantar minas te estás yendo al carajo primero tienes que bailar reggaeton que es lo que está pegando a full en los boliches hacer amigos vestirte como ellos hablar de fútbol y criticar a los zurdos en el gobierno sabes cómo se te vienen las minas al humo yo tengo un tío que te puede hacer pasar gratis y sin tener 18 años con ese aspecto de trasnochado cara de culo que tenés pasas seguro igual está bueno el feng shui pero le falta acción yo que vos me alquilo una buena película de acción y listo encima le insistías al viejo y mira cómo te puteo bueno quién mierda quería preguntar algo más hola soy yo otra vez y quería preguntar si cuántas preguntas más podemos hacer por cada uno para según eso saber cuántas preguntas me quedan y por último hacerle una sugerencia cuando leas el libro que te dije vas a ser otra persona te vas a ajeitar los bigotes que te hacen cara de ratón perez y en vez de la marcha avenida de las camellias te vas a matar escuchando con auriculares música oriental haceme caso loco es un consejo de amigo esposta te juro que funciona loco puedes leerlo en el living en el baño antes de ir a dormir en el colectivo en el techo yo tengo una tía que cambió de lugar los muebles y anda de 10 y quiere conocer a alguien que le guste lo mismo que ella bueno ¿sabes qué pasa? no sé si a todos les pasa lo mismo pero cada vez que quiero ver el superclásico o el debut del Kun Agüero viene la vecina a convencer a la bruja de mi esposa a que apague el televisor y ponga musicoterapia y siempre viene con algo nuevo otro día teníamos planificado ir a Disneylandia y mi esposa quería ir a toda costa a hacer un retiro espiritual rodeados de monjes tibetanos ya le lavaron el cerebro con esas pelotudeces made in china que arruinan nuestros planes familiares de la patria yo que quería saber si los dientes de Minnie Mouse eran de verdad o de papel prensado bañado en acrílico ahora voy a tener que esperar hasta las vacaciones de invierno para viajar de vuelta y sacarme esa intriga bueno es que ya fui cuando era niño mi abuelita me llevó y me hice fanático de la NBA mierda me estoy yendo por las ramas no me cambies de tema como te decía cada vez que tenemos sexo me tengo que disfrazar de Mahatma Gandhi encima me pide que le traduzca el Kamazutra porque le gusta escucharme hablando como Kung Fu encima ya no hacemos cucharita ahora dormimos como palitos chinos me habla todo el tiempo en japonés parece una geisa del orto todo el tiempo me dice no sé qué mierda significa serán mensajes subliminales parece Yoko Ono me tiene podrido imagínate si llego a leer ese libro ese este país se convertiría en una película como esas de Bruce Lee por culpa tuya que me ofreciste ese libro por gente como vos es que tenemos que incinerar tantos libros que no dicen nada de la patria ni de la iglesia si te escuchara Von Bernig ya te hubiera dado 10 padres nuestros 10 pésames y 52.849 ave marías yo te mandaría a cortar el pasto de todo el regimiento pero con la cortadora vieja y mota periodista del horto, zurdo, trosco, mierda, tagarna, bípedo, zurdo, trosco, mierda bueno eso ya lo dije, trosco eso también pero te lo digo de vuelta, etcétera 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 vos y estos zurdos que hay en el gobierno me quieren meter en cana por asaltar el gobierno habiendo tantos chorros dando vuelta en las villas justo me eligen a mi yo no sé que tienen conmigo son solo diferencias ideológicas y todavía vos venís a subvertirme, a pervertirme, a introvertirme, a transgredirme sos el único desubicado que me hace preguntas pelotudas estábamos todos tranquilos hasta que apareciste vos a reventarnos el día sos un pelotudo a quien le ganaste pero donde aprendiste periodismo en la santería de la esquina la próxima vez a las preguntas me las hago yo y al que no le guste que se vaya a la mierda y listo que no hay más periodistas aquí en este salón de mierda porque no me preguntan algo del 6 a 0 a Perú si le voy a dar la copa yo o el presidente de la FIFA del gol a los ingleses que Diego va a meter en el mundial de México ven que les tengo que enseñar si se hacen las preguntas ahora me levanto y se van todos a la puta que los parió mañana mismo les digo a todos mis amigos que les corten el codificado y a ver fútbol a la iglesia alguna otra pregunta perdón cierto que eras casado que pelotudo perdón por lo de pelotudo bueno después reeditan y listo viejo cipallo cabeza de manbureta de Villa Constitución bueno corten desde colectivo hasta manbureta perdón era un chiste pero loco aflojale a la iglesia se ve que nunca te fumaste un buen porro escuchando Led Zeppelin al mango o sea que con vos el ácido ni hay mira terminala pendejo porque con tus preguntas estúpidas te estás salpando zurdo me parece que al Feng Shui te lo vas a meter en el orto sin anestesia así que te lo digo por última vez déjate de joder y comprate una muñeca inflable con la cara de Graciela Alfano y no me vengas a romper las pelotas tantos siglos de edad moderna de avance de la tecnología de internet de televisión entretenida para toda la familia etc 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 y vos me venís a enseñar pelotudeces voy a terminar dándoles consejos a todos contra el Feng Shui primero pongan una foto mía con uniforme en el comedor cuando lleguen visitas pónganse a defender la guerra en medio oriente y digan que el de la foto del comedor es su abuelo comiencen a decir que gracias a nosotros ganamos el mundial y nuestros futbolistas valen millones de dólares y afuera juegan con la celeste y blanca y no de rojo salvo el club atlético independiente si las visitas todavía no se retiran pongan una película de terror donde grite todo el mundo y al final aparezca Roquefeller disfrazado del pato Donald y diga cua 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 pero cue cuosua muas luindua suerun puatua muerui cuanua cua muo yo bueno perdón sé que se me fue la mano con los insultos así que les voy a contar un chiste había un avestrus jaja es un chiste cortito pero ahora les cuento otro bien largo que dura 20 minutos si contesta San Pedro ese lo tiene Jesús en su oficina como ventilador jajajaja es que solo me acuerdo el final bueno es que me pones nervioso con tus preguntas y este sillón de mierda le pusieron una chinche fin de la conferencia váyanse todos a cagar